No ha estado mal Vamos, ahora sí que nos vamos a dedicar Ahora sí que vamos a hacer un poco la historia principal No sé si hay todavía Igual hay por ahí alguna Alguna más secundaria Pero es igual, la dejamos para otro momento Vamos a sacar ahí ese Esta cantimplora Yona, creo que estoy cerca de la mina Mucho dice que está al borde de la montaña Ha enviado un rebelde para que abra Gracias Coño, si hay un montón de malos Y parece que se va a liar Podría hacer esto Lo voy a hacer de estas Solo voy a llevar cuatro Pues es un detalle Quiero hacer las cuatro Y de paso Luego voy cogiendo cosas Venga, vamos a ver ahí Vale Hay un escarabajo Pelotero Toma 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 Que pasada, tío coño no, lo puedo subir vale estoy dentro un urato se acaba de ir con hakan estará lista cuando abras la puerta mira, tengo aquí una vale ah, dinerito vamos, salimos ahí no, no, no ah, solo hay uno con quien hablaba que pasada, tío voy por buen camino ay, abre esto es una botella una bomba de humo y si la quiero soltar bueno este parece ser el lugar correcto ahí está la puerta ahí está la puerta que debo abrir pfft todo lleno, no puedo llevar más cosas todo lleno, no puedo llevar más cosas coño, le pago la campanita ¿a dónde están? ¿a dónde están? ahí, me voy a cagar la leche casi a ver escribir a ver, ¿se le ven? a ver, se le ven, esos también Y por qué no ha caído Coyo, llevan Casco ¿Estos te ven? Pregunta del millón Parece que no La cosa se complica No Me da que los han visto Oh Hijo de puta Claro, este me ha dado Son líos ¿Cómo dispara ese? Vamos a recoger Y vamos a hacer flechas El mecanismo podría estar En lo alto de la pared ¿Cómo me gusta el arco? ¡Ay! Esto explotará, ¿no? Imagino si le hubiera metido un flechazo ¿Dónde tengo que ir? Allá arriba, vale Setas No puedo llevar más cosas Todo lleno No puedo llevar más cosas Todo lleno No puedo llevar más cosas Me lo ponen al huevo Para que suba z María No puedo llevar más cosas ¡Ay! Ya no puedo llevar más cosas Onde se debería me llevar más cosas ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Ahí tenemos que tener la llave. Ahí tenemos que tener la llave. ¡Hala! El ojo de la serpiente. Mira qué vistas. Qué pasada. Ahí está. Bueno Uy, uy, uy ¡Hostia! ¡Uy! ¡Jijiji! Ángelis, te digo la muerte Vaya Pensaba que llegaba al tronco Ya he visto que no A ver ahí Ahora sí Eso quería haber hecho desde el principio, pero lo hemos calculado mal Están chulas las muertes, algunas muy curradas Si me dejo caer ¿Será hostia segura? ¡Cubre! ¡Uff! ¡Cubre! No has tirado atrás conmigo, eh ¡Pero cubre! ¡Cubre! ¡Cubre! Vamos a agunciar un poco más ¿Cómo os acordáis? Ah, esto lo quería sacar yo, vale ¡Qué pasada! Aquí abajo hay un templo Cenote ¡Vamos a seguir dándole duro! A ver qué nos depara este cenote Se ve el arco iris Hombre Ni tan mal Dos puntos tengo, vale Eso espero Vamos a Va a etupiar el adyacente Si sean necesarios Me has puesto nervioso Vamos a probar ahí A pelo Vamos a darle duro Escarabajos Pelotelo, toma 29 de noviembre de 1603 Durante la cena López me preguntó Si creía que estos paganos Eran dignos del supuesto poder Del artefacto Le respondí que los habitantes De Paititi Eran nobles trabajadores Pero que con esa piel Tan firme que cubría Su fuerte musculatura Y esa falta de pudor No podía más que equipararlos Con las bestias Entonces me pregunto ¿Y qué me dices de los líderes De la sociedad? ¿Pueden señalar con sus dedos Perfumados y cubiertos de anillos En cualquier dirección Y esperar que les obedezcamos? ¿Debemos regresar y sentarnos a su lado Cuando nos lo ordenen? ¿Acaso no nos tratan tan bien Como a seres inferiores? ¿Como a bestias? No supe qué responder Sus palabras sonaban a herejía y traición Sin embargo Por alguna razón Me pregunté Si estaba o no en lo cierto Imposible No puedo llevar más cosas Por aquí ¿Quién haría eso? No es maya ni inca Está alto Pero podría tirarme Doble mortal con tirabuzón Vengamos ¡Hala! Brutal No hay Todo plantas No hay nada de Eso buscaba yo Orito Está guapo Sí, tío Vamos allá abajo Esto, esto Buscaba yo Dinero, dinero Vamos Coño, si hay pirañas No mola eso Otro ejemplo De creencia sincrética Mira que majo La espanta pájaros Y aquí había Si me da tiempo Y no me comen las pirañas Vamos Vamos Sube reina Vale ¿Aquí que hay? Mmm Hay algo By frame Mira que bien Esto que es Mapa Archivista Anda Van a salir un montón de cosas Bueno y tal mal Bueno Secretos revelados Me he dejado ahí Vamos Vamos ahí Ya que estamos Vale, vale, vale Aquí hay uno Y el otro Lo que pasa es que el otro está Me cago en elche Ya me jode Pues te metí de al agua Y hay las pirañas De puta madre Aquí Ahí están Qué majas Las pirañas Las pirañitas Las pirañitas ¿Y esto? Fijaos que esto me lo he dejado ¿Qué me lo estás contando? ¿Qué me lo estás contando? Verdad o caja Que me he dejado Cofres del tesoro No tengo la habilidad Esa para los desafíos Estos Bueno, es igual Mira, nos la jugamos ¿O qué? ¿Dónde están las pirañas? Cuando los cofres no aparecen Lo haremos en otro momento Vamos a seguir Ha sido bastante productivo Me parece que había algo ahí abajo Vale Vamos por aquí No hay agua aquí Ahí va Hostia Mal aquí Vale Los detallados grabados De este casco Y el sorprendentemente Buen estado en el que está Podrían indicar Que lo llevaban como accesorio Y no para protegerse en combate Puede que López lo usara Para darse aires de importancia Vamos a ver Mira, mira Piedrita rica Jade Llevaban un objeto sagrado A un gran templo La caja de Ischel ¿Qué ha sido eso? Esto no es un cofre No, pues yo juraría Que era un cofre Macho Bueno, vamos a respirar Y nos vamos para allá abajo A seguir explorando Como si fuéramos Cousteau Las profundidades De la caverna Ahí sí Coño, que me pierdo Y hay más todavía Patea que haya más Todos los caminos Llevan a Roma O me he liado Una cruz Un cañón Esto es, vale Ya Es otro camino Aquí no había alguien No había alguien ahí Que mosqueo Dibujos de las paredes Una serigrafía Obtenida de las paredes Del cenote Simplemente es una gran X Y la palabra Correr No había algo Eso no pacheo No había algo No había algo Un poco Eso no **** scattered I ya No puedo Pero se Perodinel 보고 Puedo No 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 Dude No Ahí arriba. ¿Qué coño ha sido eso? Ahí tengo Jade. ¿Por ahí arriba puedo llegar de alguna forma? ¿Cómo llevo ahí? Ahí hay para subir. ¿Cómo subo ahí arriba? Curiosidad. Me he dejado algo ahí. Mira. Bueno, igual es para salir. No creo que sea para salir, pero bueno. De hecho, no creo que salgamos de esta. Espera, tengo que usar. Ahí hay para engancharse con el Piolet. Hay salientes en el bordillo. Lo que no sé es cómo llegar hasta ahí. Bueno, es igual. Ya me vendré en otro momento. Ahí va, que me caigo. Está como comados aceitunas. No pasa, ¿eh? Por ninguna... ¿Qué coño? Tumba de desafío cercana. 1 de diciembre de 1603. Hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad y montado el campamento en un rincón. López se ha pasado la velada en sí mismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena. Por dos veces he intentado conversar con él, pero solo he obtenido silencio por respuesta. Está tan absorto en este artefacto que si fuera más supersticioso, me preguntaría si se comunica directamente con él. Los soldados también guardan las distancias y parecen inquietos por la batalla. Uno de los perros no me ha quitado ojo de encima. Casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida. Por ahí tiene pinta de poderismo, ¿eh? Una escopeta necesito. Madre, me trajo. O sea, me tengo que ir aquí con una escopeta. Y más agua. Venga. Vamos, respira, chica. Ah, coño. Si le doy al botón que no es, no me extraña que no funcione. Vamos, vamos a ver la tumba. A ver si me da, claro, que esa es otra. Coño, las morenas. Una rubia y una morena. Estoy jodido de oxígeno. Bueno, no sé dónde está el medidor de oxígeno, la verdad. No, eso no quería hacer. Me quiero llevar. A ver si me da tiempo a llevarme esto. La avaricia mató a Lara. Hostia. ¿Dónde estoy? Estoy en la gruta, en la tumba. parece que va a tocar escalar hay un tío acá abajo ahí, parece que está Spiderman, ¿a qué? más agua, coño un capavento ahí capavento esto, esto, esto es un chapuzón comparado con el salto que hemos hecho esto no es nada ya 3 puntos de habilidad pero este no puede hacer pero este antes no me ha funcionado bueno, a ver, vamos a ver si hacemos la bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí creo que es un buen momento para acabar así que ya sabéis, un buen like, un comentario alguna suscripción, compartir todo lo que podáis y seguiremos dándole a este Shadow of the Tomb Raider sed buenos, nos vemos ¡Muchas! ¡Muchas!